Los feminicidios no se detienen en el país. Y es que en lo que va de año, las cifras extraoficiales son de 44 mujeres asesinadas a manos de su expareja o parejas. Para la ministra de la Juventud, Robiamny Balcácer, es preocupante lo que ocurre. Es un tema que tenemos que trabajar desde la familia y desde todos los espacios que tenemos. En el caso del Ministerio de la Juventud, estamos trabajando programas bastante especiales con el tema desde las casas de la juventud para acompañar tanto a las mujeres como a los varones, a los hombres. En tanto, para el expresidente del Colegio de Abogados, José Fernández Pérez Volques, existen suficientes leyes para combatir la violencia de género, pero se tiene que fortalecer las campañas de prevención. La República tiene instrumentos jurídicos suficientes. Ahora hay que seguir haciendo lo que está haciendo el Ministerio de la Mujer, campaña, y lo que está haciendo el Gobierno de la República, campaña para concientizar al hombre, al hombre macho, porque aquí está haciendo eso el hombre macho. Sobre el tema, algunos ciudadanos consideran que las autoridades deben implementar mejores políticas públicas para prevenir los feminicidios. Eso está acabando aquí en este país, lamentablemente el caso. Sí, eso está muy mal. Deberían haber más orden, más justicia. Es que nadie tiene derecho a quitarle la vida a una persona, porque si un hombre no puede vivir con una mujer, lo que tiene que hacer es dejarla y no quitarle la vida. El último feminicidio en el país ocurrió anoche. La víctima es Ana Rodríguez, de 23 años de edad. Otra estadística es que al menos en lo que va de año, unos 18 hombres se han quitado la vida luego de cometer los feminicidios. Osiris Mora, Noticias Telemicro.